En este capítulo estaremos viendo que Sabón le estaría comentando a Ginebra de que Paz está embarazada y espera el bebé de Esteban, noticia que no le gustaría para nada a Ginebra. También veremos que Esteban estaría llegando a la oficina y agarra a Kenzo por la camisa preguntándole de dónde sacó a Sabón. También veremos que Paz le estaría diciendo a toda la familia que está esperando un bebé de que ella está embarazada. Así que sin más preámbulos para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like para que así puedas disfrutar de este capítulo completo. Gracias por ver el video.